muy reconocida y apreciada de Jujuy, el militante de la Asamblea de Derechos Humanos de esa provincia, Luis Urtubey, que tiene la amabilidad, me imagino lo llaman y está hiperactivo. Así que Luis, muchas gracias por atendernos. Mi nombre es Jorge Chamorro, acá de Buenos Aires. ¿Cómo va? Hola Jorge, buen día, buen día a toda la audiencia. Bueno, estamos... Semejante presentación, no sé si soy digno de tanto. No, por favor, me lo han dicho muchos productores de acá. Hablá con Luis, que es un capo de allá y te va a contar las cosas objetivamente. Y queremos saber, estamos un poco... Recién corté con Atilio Borón, que fue rector de la UBA, y dice no puedo creer lo que está haciendo en Tilcara, están metiéndose en la universidad, en las intendencias, también quiere dar golpes institucionales, aprovechando que los intendentes de la Puna Jujenia se habían ido. Es una cosa... Porque una cosa, la mano dura, en todo caso la podemos discutir con la ley en la mano, pero acá hay ilegalidades, acá hay camionetas sin patente, allanamientos sin orden judicial. ¿Es así, Luis o estoy exagerando? Sí, ninguna exageración, ninguna. Hay que reconocer que en las últimas detenciones, 25 personas que salieron ayer las órdenes de detención, en Humahuaca, y zonas aledañas, en esas por lo menos intervino la justicia, y en las 20 de hoy también. Pero hablamos de una justicia en la cual no confiamos, porque es una justicia que maneja a gusto y paladar el gobernador. ¿Y cómo está hoy la situación? ¿Qué están haciendo? Bueno, recién se está produciendo la desconcentración de una gran marcha con mucha cantidad de organizaciones sociales presentes, algunos partidos políticos de izquierda, los que están en su lado dentro del FIT y del PO, muchos gremios de la provincia, y han hecho un abrazo a la Casa de Gobierno, hemos hecho una marcha de organizaciones sociales y también organismos de derechos humanos como el nuestro, y viendo que esto se pone cada vez peor, porque una cosa es lo que Morales dice en sus publicidades, él busca el diálogo, pero el diálogo es la posibilidad de cambiar de roles de manera permanente, es decir, yo hablo, el que está al frente me escucha, y en otro momento es a la inversa. Bueno, eso no hace, Morales impone. De hecho, hay una publicidad donde él dice que se acaba de reunir con 60 y pico de comunidades, Jujuy tiene alrededor de 400 comunidades. Claro, claro, claro. Sí, lo que pasa, Luis, corríjame, pero la paranoia ya está llegando a niveles, a ribetes increíbles, porque primero eran los de la Cámpora que mandaban micro, después los kirchneristas de todos lados, después Milagro Sala que desde su casa, y mientras su marido pobrecito está convaleciente gravemente, ordenaba todo con celulares que no se sabe de dónde aparecieron. Ahora es la uva que es de franja morada de los jóvenes radicales que también actúa en contra de él. O sea, ya uno no sabe qué creer. Algo que no se puede creer porque el origen de Morales es el radicalismo. De hecho, él ha militado en la universidad y por lo tanto ha sido franja morada en los 80. Evidentemente ha tirado por la borda todos esos principios. Eso que lo que sucedió en Tilcara no tiene nombre, pero bueno, es una de tantas. Aquí vivimos así desde hace mucho tiempo y hay momentos en que esto se agudiza. Este es uno de esos momentos. Todo arrancó el 5 de junio con un paro de docentes. Y al medio de eso una reforma constitucional llena de vericuetos aparentemente legales que han terminado con el propósito de hacer algo interesante porque en realidad nunca lo tuvo. Quería imponer su modelo de constitución y nada más. Y bueno, como está en plena campaña electoral a nivel nacional duplica la apuesta. Y en ese momento juntó ambos conflictos sin problema alguno diciendo yo puedo todo. Ha manejado la provincia, ha manejado la asamblea constituyente y además será candidato en ese momento a presidente para las PASO. O sea, precandidato, perdón. Tenía los tres cargos de manera simultánea. Paseaba por el país mientras esta provincia se incendiaba y lo manejaba con un joystick, supongo. Y el PJ de Jujuy, cómplice de él, ¿no? Socio, cómplice, cómplice. Rivarola, dueño del diario papel más importante que tiene la provincia, dueño del tribuno y de un pequeño multimedio y es presidente del partido y el otro, Genefes, vicepresidente segundo del partido, dueño del multimedio más importante y del único canal de aire de la provincia, de la radio AM más importante de la provincia, que con una geografía como la nuestra, bueno, llegar a cualquier parte con una FM, uno no llega con una AMC. Bueno, así... Claro, la población, la clase media, masa política, menos... se informa por lo que le cuentan y claro, entonces vive una irrealidad la de Morales, ¿no? Esto suele pasar en lugares donde están... El problema... Sí, sí. El problema es lo que lo que hacemos con la democracia. Nosotros tenemos 40 años de democracia, debiéramos estar celebrando y estamos muy lejos de eso porque esto ya dejó de ser una democracia imperfecta, como casi todas las democracias, o todas, para ser algo que cada vez se parece más a una tiranía. Por más que lo hayan elegido recientemente... Sí, eso es lo que llama la atención. Bueno, es por justamente lo que usted está diciendo, ¿no? El PJ, todos los poderes de la provincia están coaligados para los negocios, los negociados. Ahora, me queda un minuto, Luis, no quiero dejar de preguntarle. ¿Le preocupa, le llama la atención el silencio, ya no solo del Gobierno Nacional, sino de los principales candidatos que se supone que son del campo nacional y popular? Yo no escucho a Maza, a nadie, decir nada sobre esto. Bueno, es que también hay que decirlo con todas las letras. El Gobierno Nacional está preocupado y ocupado de los problemas que tienen principios de solución en Buenos Aires. Las provincias, a veces, y sobre todo una provincia tan pequeña como Jujuy, no son atendidas como debieran. Pero bueno, también se entiende, hay muchos factores que contribuyen a que esto no suceda. Y como todas las cosas en las que se miente siempre hay un poco de verdad, también hay que decir que uno de los conflictos es el tema del litio y es un tema comenzado por la... un tema comenzado por el Gobierno anterior al de Morales y en Jujuy hay actividad minera de litio, no es que la está trayendo Morales, para nada, ya había. Entonces, es una discusión pendiente, nadie la quiere dar, todos miran para arriba. En eso, Morales tiene razón, no hay por qué ocultar la verdad. Claro, claro. Pero la verdad es que no todas las comunidades están bancando el tema de la minería y aquí hay que escuchar a todas. y ponerse de acuerdo. Y cumplir con la ley que dice que hay que ponerse de acuerdo con los pueblos originales. Sí, y además, otra cosa, ¿no? Y no hacerse gracioso porque es muy fácil evadir esa obligación que tienen los gobernantes de trabajar con la verdad diciendo verdades a media que es lo que hace. Entonces, bueno, cuando eso sucede pasan estas cosas. Es muy triste porque el panorama es negro, es muy triste porque nosotros no tenemos en esta provincia la posibilidad de decir, bueno, hay una fuerza opositora importante, grande, que políticamente tenga un peso específico, porque esa fuerza opositora es el oficialismo del partido justicialista y que son socios de Morales, son socios. Yo los invito a la audiencia, la invito a que busque con estas características en YouTube está el programa del día lunes pasado, es decir, el lunes 10. tiene que poner en el buscador de YouTube Morales más Genefe más programa del canal 7, es un programa supuestamente periodístico, donde Genefe hace las veces de periodista. A mí que me da vergüenza, la verdad me da vergüenza cuanto menos, una cosa lamentable. Luis, se me terminó el programa, quedamos en contacto para los próximos días porque quiero saber, usted dice esto, se pone cada vez peor, quiero ver cómo sigue todo esto. Le mando un abrazo. Perfecto, otro para ustedes, gracias por la comunicación. Un gusto escucharlo, gracias Luis. Luis Urtubey, hombre de la Asamblea de los Derechos Humanos de Jujuy, con